A casi 20 días de que las inundaciones que han afectado a medio millar de habitantes en el municipio de Chalco, en la Colonia Culturas de México, el panorama sigue siendo catastrófico. Ya más de un centenar de familias aún deben vivir con la presencia de aguas negras en sus hogares. Ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, diferentes grupos y sectores de la sociedad civil comenzaron a solidarizarse con los afectados, con la organización haciendo una serie de actividades y recolectas para brindarles apoyo. Y bueno, principalmente nos organizamos vecinos, comunidad artística, cultural, del área de salud, comerciantes y de diferentes áreas para justo que lleguen servicios de bienestar y salud mental a los vecinos certificados. El pasado domingo, el Grupo Cultural del Corredor de Culturas de México, realicó una jornada de actividades lúdicas y de entretenimiento para los habitantes afectados, con el objetivo de llevar un poco de alivio en medio de la adversidad. Durante el evento se ofrecieron cortes de cabello, donación de alimentos y se crearon espacios recreativos para que los niños, víctimas también de esta tragedia, pudieran disfrutar un rato de esparcimiento. Además, se llevó a cabo donación de ropa en buen estado, todo ello con la finalidad de suplir las necesidades más urgentes que la comunidad enfrenta en un entorno cada vez más insalubre. La situación se agrava cada vez más, pues no solo los vecinos de la Colonia Culturas de México son los más afectados, sino también los de la Colonia Jacalones, La Bomba, la Colonia Emiliano Zapata y unidades habitacionales como Pueblo Nuevo, San Martín y Los Héroes, que también comenzaron a experimentar problemas generados por las inundaciones. La falta de intervención adecuada por parte de las autoridades ha obligado a muchas personas a buscar refugio en otros lugares, ya que las condiciones de insalubridad han vuelto imposible permanecer en sus hogares. El Grupo Cultural del Corredor Cultural de México dio a conocer que continuará realizando recolectas en diferentes puntos del municipio de Chalco, con el objetivo de seguir llevando ayuda a las familias afectadas. Tenemos cinco sedes de acopio, una es el Amarre, Chalco Centro, otra es el Foro Cultural La Diosa del Pulque, Cafetería El Nahual, Micheladas Las del Barrio, Estética Yanduca y Purificador Splash. Esta labor representa un esfuerzo significativo para brindar un poco de alivio y esperanza a quienes se enfrentan esta crisis. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.